Hola que tal amigos, aquí en un nuevo video tutorial y bueno ahora esta vez les traigo un video de como hostear o comprar un host este vía sms ya que puede ser que no tengas es lo que te piden cualquier servidor y bueno, obviamente la pagina se la deje en la descripción del video será esta pagina, tal vez algunos ya lo conozcan, algunos no y bueno, lo primero que tienen que hacer es registrarse para poder conseguir el host en este caso no voy a loguear ya que estoy registrado con password, no hay nada más dentro bueno ya nada más desaparece esto le dará la rent obviamente este, seleccionar la categoría obviamente donde quieren si eres de latinoamérica obviamente norteamérica ya si eres de europa Asia pues europa, el server de la utilización norteamerican y desaparecerán dos el free que es por dos horas bueno yo ya lo tengo porque obviamente yo utilice y el otro el premium que obviamente es el que les voy a enseñar como hostear con IIS el premium obviamente lo puedes ir configurando obviamente si quieres un host, no se de 30 días de 1GB para 24 slots obviamente te voy a decir los plugins limitados más dos plugins ports de vanilla y craftbooking con más mods esto no se que era obviamente te va a pedir créditos y estos créditos obviamente los vas a tener que comprar por eso es que el host les digo que es por via SMS ya que también los host puedes comprarlos y para comprar los créditos se van a donde dice cero credit clic ahí obviamente no van a tener nada ok y aquí abajo los dos pueden ser un panel obviamente pueden también comprarlo ya sea OXXO e ir a pagar a OXXO o el móvil que ustedes dicen que prefieran tener un montón como dice Paypal tarjeta de crédito referencia bancaria el OXXO este esto no se que sea y el móvil creo que hay más eso es lo de manejarlo pero bueno el móvil este sería el móvil sería nuestra opción obviamente los créditos que quieren comprar este obviamente ya saben este dependerá del host como lo quieran personalizar los créditos que les pedirán obviamente en este caso que yo pedí si no más les recuerdo 99 créditos obviamente tendrán que estar comprando abonando este crédito a su celular para poder ir consiguiendo los créditos obviamente le dan a OXXO y lo siguiente es que tienen que enviar este un mensaje es con este tienen que enviar un mensaje tienen que poner esta palabra FORB PAWA al 54045 obviamente les va a enviar este un PIN y ese PIN lo van a depositar aquí también esto aquí esto va a variar dependiendo su localización o país o donde vivas pues aquí estas cuatro son obviamente de México y ya nomás metes el PIN le das a continúe obviamente yo no puedo darle nada y obviamente le requeriré otra página y ya obviamente aquí al recargarla les aparecen los créditos disponibles que hayan recargado o sea 13 y además estarían igual Red Server, Minecraft obviamente obviamente otra vez reconfiguran lo que quieren y una vez recargados los créditos serían a Crash Server obviamente igual no tengo créditos y eso sería básicamente todo el servidor al momento de pedirlo obviamente te dan el juego si es instantáneo y bueno espero que les haya gustado el tutorial cualquier duda o comentario ya saben acá abajo y no se olviden dejar un like suscribirse y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chao 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 chao